¡Suscríbete al canal! A ver, ¿todos se ponen de pie? ¡Muy bien! ¡Demos un aplauso para Jesús! ¿Y verdad que Jesús es nuestro superhéroe? ¡Sí! ¿No es cierto? A ver, díganme nombres de superhéroes que ustedes ven en la televisión. A ver. ¡Superman! ¿Qué otro superhéroe ven? ¡Batman! ¿Qué otro? A ver, ¿otro superhéroe? ¡El Hombre Araña! Pero hay otro superhéroe mucho más grande que es Jesús, ¿ya? Así que ustedes nos van a acompañar con esta canción que dice que Cristo es nuestro superhéroe. ¿Cristo es nuestro superhéroe? ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! Tienen que saltar y hacerlo como nosotros, ¿ya? ¡Nos van a ayudar! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! A ver, nos ponen la música ahí. ¡Todos con el pie! 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 ¡Hacia el costado! ¡Hacia el tránsito! ¡Que me hace cantar! ¡Y que me hace soñar! ¡Ahora todos vamos a sonreír! ¡Y vamos a saltar todos! ¡Que me hace cantar! ¡Que me hace cantar! ¡Y todos nos movemos hacia un costado! ¡Hacia el costado! ¡Es mejor que Spider-Man! ¡Es mejor que Spider-Man, chicos! ¡Es mejor que Superman! ¡Amigos! ¡Es mejor que Spider-Man! ¡Se puede respirar! ¡Ahora todos estamos, chicos! Cristo es mi suerte, el amigo se me jodió ¡Mejor de Chukio! ¡Bravo chicos! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! Cristo es mi suerte, Lite crochú, te dejó ¡Bravo! Rasc сторон. ¡Re него, cristo es mi suerte, el amigo se me jodió! ¡Bravo! Un aplauso para Jesús, chicos, que se escuche bien fuerte, bien fuerte. Muy bien, chicos, ¿ya se cansaron?